La Aldea Club de Campo está ubicada en Colón y ofrece playa privada y alojamientos confortables. También cuenta con restaurante, wifi gratuita y jardín hermoso. Los bungalows de la Aldea Club de Campo incluyen vistas panorámicas al bosque, zona de estar cómoda, baño completo, cocina totalmente equipada, zona de barbacoa, televisión de pantalla plana, calefacción y aire acondicionado. Algunos tienen bañera de hidromasaje y chimenea. Es posible hacer diversas actividades en las inmediaciones de la Aldea Club de Campo, como piraguismo, ciclismo, pesca y senderismo, por un suplemento. Además, se ofrecen visitas guiadas, servicio de entrega de comestibles y servicio de habitaciones. Cada mañana se sirve un desayuno por un suplemento. Este hotel se encuentra a 85 kilómetros del aeropuerto de Gualeguaychú, a 310 kilómetros de Rosario y 320 kilómetros de Buenos Aires. Hay aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.